Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Vale? Buenos días, buenas tardes, ¿sí yo? ¿Todo bien? Muy bien. Venimos a criticar algo que no sé en qué plataforma está porque sé que está en una de las que no tenemos, pero bueno, pero apareció en la computadora de ART. Y pudimos ver BBC World Head Do The Universe, la continuación a BBC World Head Do America, que fue en el 90, por ahí. BBC World Head viene de, la primera fue en el 96 y ahora uno en el 2021, imagínate, todavía hay fans de estos dibujos. Y bueno, pero nacieron en MTV, en la mano de Mike Jude, y que también le había hecho el Roche de la Colina, yo le preguntaba a Vale si conocía esa serie, era muy guay. No, me acuerdo. No, no te lo sé. De uno que vendía gas, que tenía un niñito gordo. Me suena, sí. Un niñito medio noisito. Sí. Sí, sí, me acuerdo, pero no es un record. Claro, sí. Esa serie era muy buena, pero era buena en otro nivel. BBC World Head era más gracioso, capaz. Pero bueno, vamos a hablar un poco de la película que en argumento se parece un poco a la anterior película, porque... Es el perfil del personaje. Los personajes quieren ligar, como dice el día de la traducción, score. A one score. Y bueno, y se meten en un argumento medio, es un poco disparatado, porque los llevan al espacio, siempre por... porque siempre hay gente que los consideran inteligentes, porque están haciendo algo increíble, y en este caso estaban en la NASA y... y encontraron un aparatito. Sí. En realidad, iban a ir presos, porque habían prendido fuego a algo en el colegio, y los perdonaron, porque siempre tienen suerte. Y ahí entran y les mostraron algo en la NASA, que parecía como que se estábamos metiendo un pene en la vagina, pero era un aparato en la NASA. Era un parado, sí. Y ellos se colgaron a hacer eso por 18 horas, sin parar, sin comer, sin dormir, sin nada, sin ir al baño, porque obviamente su obsesión con el sexo es más fuerte. Y claro, los de la NASA dicen, ¡guau! ¡Qué inteligente! Además había un brazo, y hacían un brazo robótico, y hacían como que más probaban los dos, o sea, ¡tá! Pero los de la NASA no se dan cuenta y dicen, ¡guau! ¡Hay que recrutarlo! Sí, hay que reclutar, estamos haciendo un dibujito y esta cosa se hace. Y bueno, iban al espacio, pero se pierden en un agujero negro. Porque rompen todo, ¿no? Sí. Pero acá. Y hay una mujer astronauta, por eso, por tema, ellos quieren, piensan que ella los está reclutando para tener sexo. Sí, claro. Entonces hacen todo el entrenamiento de la NASA, lo pasan, también medio rari, y bueno, ¿qué pasa? Y se meten al nuevo agujero negro. ¿Y llegan a qué año? Al 2022, pero ellos miran un número del 69. Claro, ven el año, dicen, ¡mirá! Y uno dice, ¡dos! ¡Oh! Tipo, como que tal, ¿saben leer? No reconoce el número de letras. Y bueno, y mirá el 69. O sea, ni se entera en qué año está, no entienden nada. Les dan un iPhone, y piensan que es una tele chiquita, quieren una más grande. Eso está bastante bien. Ya es el amigo de Siri, pensando que es el era la astronauta. Sí, Vivi se enamora. De Siri. Sí, 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 pensando que era Selena, la astronauta era Selena. Y bueno, así que estamos ante una comedia de animación, que vendría a ser un poco, me hizo acordar a Shaka's, ¿por qué? Porque los dos vienen de MTV, los dos fueron grandes hits de MTV, y Vivi ahora está sacando unas películas tipo Shaka's 4. Yo quiero Dalia. Es que... Siempre estuvieron por hacer la película, no la hicieron, eso no era así. No, no la hicieron. Siempre la anunciaban. Se debe estar por venir en la película. Esa sí, no me la creo. Estoy seguro que si la hacen la van a hacer un poco de Daria Gran. Sí. Aunque no sé si nunca ha tenido la de Daria, ya no era así, pero va a estar. No es Daria. No importa, pero bueno, que se venga la película de Daria. Hace poco quisimos ver otra película de MTV, que no la aguantamos, ¿verdad? Show y la superacha. Ah, sí. Pero que en su momento a mí me encantaba. Sí, en su momento también, pero la quisimos volver a ver y bueno, en su portal. Sí, no, no lo logramos. No. Bueno, también esta cosa para contar que hay unos Vivis y Voxel que vienen de otro universo. Porque ellos rompieron una franja en el universo al entrar en el agujero negro. Y la lanza los descubre. Sí, y vienen unos Vivis y Voxel de otra dimensión. Y lo curioso es que de todas las dimensiones que existen, ningún Vivis y Voxel no había tenido sexo nunca. Que es la primera pregunta que le hacen ellos. Sí, sí. Ay, ustedes tuvieron sexo en la... Y bueno, y todo este argumento más o menos se ve en el tráiler. Y... Pero tampoco, no sé si hay mucho más para spoilear. Más que decir que los chistes son los de siempre. Pero muchas veces son efectivos. Vos me viste riéndome. Sí. En la película. Y a veces del humor más bajo, más choto. O sea, porque los personajes manejan ese humor. O sea, es... Es un choto de situación, pero al grado de un hilo. A veces es que lo has hecho como el mundo real, se relaciona con estos dos. Es normal, prácticamente. Que es un Vivis y Voxel. Está bueno, porque no los discriminan. O ser como son. No, porque se piensan que son más inteligentes. O que tienen algún plan o algo. Y ellos solo están... Pasan por una universidad en un momento, pero pasan. No pasa nada más. Sí, sí, sí. Entran a charlas feministas y dicen que se las quieren clavar. O sea, tipo, ¡ah! No. Pero igual, las feministas no los agreden, les explican. Sí, 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 sí. Y ellos se comprometen a cambiar y salen y dicen, ¡poder blanco! Entonces piensan que el poder de los blancos, porque a ellas le dicen que son blancos. Y nadie va a trabajar a Wall Street. Sí, sí. Y no sé qué, está... Y terminan en la carta. Y terminan en la carta. A menos, Vivis. Los dos. Pero a uno le dan pastillas para que cuide. Y vos, te aminas. Sí, la vitamina se las toma a todos y terminan en el personaje, con Jolio, que lo hacían en las series, también lo hacían en las películas. Y otro papel higienista dentro de... CH, en realidad, capaz que significa otra cosa que yo no me doy cuenta, pero es papel higienista. No, pero en inglés dice, bueno, paper for my top, porque quiero papel para... Y que nos escuche, parece que estuviera narrando un episodio de Vivis y Vos, que... Es una película, no se siente tan película como la primera película, que sí se sentía como una película de cine. Esta se siente más como una película para plataformas. Streaming. Sí, así que, claro, vos no tenés la comparación con la primera y tampoco veías tanto la serie, ¿no? Sí, cuando la agarraba esperando Dalia, que era lo que no esperaba, o Lex, en TV, tipo, pero los veía, si estaban, los veía, como son Park y todo eso. Claro, para mí está un poquito más arriba. Está, pero por decir que... Sí, 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 sí. Si no, bueno, el clasificador de esas cosas. ¿Te sentías identificado? Sí, claro, porque en el momento que vivía los 12 años, lo fui por... La puerta, ah, claro. Claro, claro. Me sentía muy identificado por... Bueno, vamos a ir cerrando, le damos un puntaje, a ver, ¿vale? Un ocho. Un ocho. Un ocho. Estoy con el ocho, fácil. Yo le voy a dar un siete, porque es muy parecida a la primera película y no es tan divertido. Tiene una primera película. Igual hace reír, o sea, es un siete, o sea, cumple, hace reír. Si no fuera fanático, o sea, no soy fanático, por eso sí, es... Seguidor. Seguidor de Bici World Health, capaz le daría menos, pero... Bueno, pero yo no soy fanática y estoy diciendo un ocho. Un ocho. A mí me entretuvo, me... Nos faltaba ver un cachito, me despertí y quedamos a verla, me había quedado con ganas de terminarla, o sea. No nos quedaba nada para ver, en realidad. Y bueno, para mí es un ocho, vos sos un siete. Un siete, un siete. Un siete para arriba, pero no un siete. Un siete porque la otra... Después voy a ganar otra, lo prometo. Así que bueno, está. Totalmente recomendable. Sí, seguramente está con alguna moda. Y a quien le guste el humor un poco pajero, es un poco... Es que es un poco yacas también. O sea, si te gusta yacas... Te va a estar esperando. Que van a emparejar con... Ya pasa ahí en comentarios, o alguien me diría que no tiene nada que ver, pero... Pero es como un humor de Impulsion Tv. Capaz que Daria entraba en otra liga, pero... Y Ty Sopar, que no era de ellos, también entraba en otra liga. Pero... Sí. Pero el humor de pajería está... Es efectivo. Así que bueno, nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir. Los dejamos, los invitamos a verla. Y bueno, comentar, si quieren comentar. Y sí. Y sí. Así que bueno. Chau, chau.